Pese a que los precios internacionales de ganado y carne se encuentran estables, en el campo los productores se han limitado a realizar mejoras a sus fincas debido al golpe de los costos de producción. Seguimos manteniendo nuestro pronóstico de que va a haber un crecimiento muy importante este año en temas de exportaciones en lo que es ganado, lo que es exportación de carne, lácteos, subproductos, etc. Sin embargo, creo que es bastante importante también señalar que la relación de costos versus los precios de venta no son los que nosotros quisiéramos. Lógicamente, estos altos costos que se están experimentando en el ganado y en la carne, que de alguna manera se traslada al ganadero no como quisiéramos, porque pudiera ser mejor el precio, sin embargo, nos ayuda un poco a equilibrar esa disparidad que hay, digamos, por el incremento que ha habido en los costos de producción de todos los insumos. Esto pues tiene diferentes factores y si quieres ver, inclusive ahorita hay mucha información sobre los problemas de logística a nivel mundial de las materias primas, principalmente para elaboraciones de vitaminas, de parasitantes, etc. Hay un nuevo informe de los altos costos de la urea a nivel internacional por temas de costos flete. Entonces, de alguna manera, el incremento en los costos de venta ha ayudado, de cierta manera, a paliar este duro golpe en temas de costos de producción. Guerrero detalla que el cambio climático es otra de las afectaciones que reportan los ganaderos y se ha convertido en una nueva realidad de producción. Una de las principales causas de éxito no es lo que trabajé, sino la perseverancia con que lo haga. Después de eso creo que hay que tomar en cuenta mucho el tema del cambio climático. Hemos tenido un invierno bien disparejo. Estamos en el mes de octubre. En teoría debería ser el mes más lluvioso y en muchas zonas pues hay escasez de lluvia o por abajo de la media normal. Septiembre no fue el mejor mes en cuanto a pluviosidad. Y yo creo que hay que aprender mucho. Con esto del cambio climático estamos aprendiendo nuevamente a cómo manejar nuestras fincas y a cómo manejar nuestras explotaciones. ¿Esto indica entonces que el alimento del ganado estaría deteriorándose? ¿Hay alguna afectación? Cíclicamente en el verano pues hay una menor oferta de alimento para el ganado pero donde tenemos que ponernos nosotros las pilas es ahorita precisamente en invierno y más en este cierre de invierno en prepararnos con los suficientes alimentos más aún que no sabes si va a llover, si no va a llover porque lastimosamente los pronósticos que vemos en internet y en todos lados no siempre atinan. Se esperaba un neutro, un invierno neutro al final y lo que estamos viendo es que hay un niño. Te lo digo de una manera empírica y lo veo pues en la falta de agua que ha caído. Pues el 5 ayer, antierro, fue el 5 de octubre que es el cordonazo de San Francisco en el campo muchos creemos en eso sin embargo no llovió. Marcos Medina, Noticias 12 Sí.